Buen día gente, ¿cómo están? Hoy me trasladé hasta un centro de conservación de animales de 120 hectáreas Acá en Uruguay, llamado el Parque Lecoque Miren, estoy solo, literalmente Estoy completamente solo Información importante gente, este parque está abierto De miércoles a domingos, de 9 de la mañana A 5 de la tarde Hoy es miércoles, por eso no hay nadie Y yo vine porque además va a estar vacío Bueno, y acá se encuentran muchos animales En este video gente, vamos a hacer un safari a pie ¿Qué significa eso? Vamos a recorrer el parque totalmente a pie Lo pueden hacer en autos, como pueden ver Porque hay calle, pero lo más lindo Es hacerlo caminando Me costó 2 horas llegar hasta acá Desde Montevideo, así que entiéndanme Y quédense en este video, porque queda bastante lejos De la ciudad, pueden verlo acá en el mapa que les estoy mostrando A nivel de costos de entrada, la entrada cuesta 30 pesos para las personas y ciento y pico Para autos, pero de miércoles a viernes Es gratis, o sea, solo tienen que pagarse hoy domingo Lo que no sé es dónde están los animales Tengo que empezar a buscarlos, pero creo que hay leones Hay de todos, así que vamos a empezar a buscar, porque la pregunta que todos hacen es ¿Qué animales hay acá? ¿Cuáles se encuentran? Bueno, vamos a buscarlos El primer animal, gente, que nos encontramos y está en total libertad Que es el pavo real Es estos que están acá, ¿los ven? Están todos ahí en la baranda Tipo, son re lindos Estos que están acá son hembras Y me doy cuenta porque el macho Es el que está escondido Que tiene todos los colores Que está del otro lado No sé si me puedo acercar mucho Ah, ese Ese que está ahí es macho ¿Lo ven? Ese que está ahí atrás mío Ese es macho Porque es el que hace el famoso Que abre todas las plumas Y es como muy lindo de ver Cuando se quiera parear con una hembra ¿Saben? ¿Qué pavo real es famoso? ¿Y ustedes lo conocen? ¿Es el que es malo de Kung Fu Panda? Bueno, ese es un pavo real Y acá en Uruguay No sé si es un ave silvestre Tipo, típica de Uruguay No tengo ese dato Pero sé que es un ave de dos Y el tipo siempre está suelta No está En ningún lugar la tienen como Aislada porque es inofensiva No, miren lo que acabo de encontrar, gente Miren lo que acabo de encontrar Una llama Suelta No Y ya empieza a haber olor a A excremento Así que tratamos cerca de los animales Una llama suelta Esto me hace recordar a los videos de Perú Que si no viven los videos de Perú Se los dejo acá arriba Pero que allá más Que llamas Habían muchas alpacas Que hay una diferencia entre alpaca, llama Y guanaco Que luego se los voy a contar en este video Porque en este video yo tengo mucha información Porque soy un apasionado de los animales Me encanta Así que Quédense en este video No, una llama no, gente Hay como 300 llamas sueltas Como que si vienen corriendo a mí Me matan, eh Vamos a tratar de acercarnos Pero sin Sin que nos escupan Porque yo sé que las llamas escupen Son muchas, eh ¿Las ven ahí? ¿Ustedes dicen que me hagan algo? No Son llamas Son llamas Voy a pasar como si Voy a pasar Como si fuera uno de la manada O no me dejan pasar Esa llama está meando Tampoco quiero que se acerquen Porque No sé si les estoy estorbando Miren, todas van para allá Van todas juntas Se ve que Hacen como las ovejas Y todo ese tipo de animales Que van en manada Esta es la única que se quedó acá mirándome Pero los demás están ahí caminando Se van para el bosque Pero están totalmente libres Esto literalmente es como un safari, gente Voy a pasar por cerca de una Miren Miren, empezó a correr Qué buenos animales, eh Ah, miren los que hay acá Acá tenemos gente Si no me equivoco Estos son ciervos O son otro tipo de animal Bueno, no tienen carteles Eso es una crítica Al parque Lecoq No hay carteles Para identificar a los animales Miren, acá están Como que en un predio Mucho más grande O sea, están Este Capaz que son un poco más Opa, ahí viene Viene uno Son como Son como carneros, ¿no? O como una especie de ciervo Pero Miren, mueve las orejas, gente Para sacarse las moscas Estas tienen el parche O sea, creo que todos los animales Acá tienen el parche Ese Como que están bien controlados Allá están comiendo Las llamas siguen pasando por allá O sea, las llamas Están totalmente libres Otra cosa que les quiero decir, gente Es que Me traje comida Porque son las 2 de la tarde Y en este lugar Hay como lugares para comer O sea, tipo Para hacerse un asado Ustedes pueden venir con el auto Con los amigos Mucha gente viene Los fines de semana Para eso mismo Para pasar acá a la tarde Porque como pueden ver Es enorme Y yo en un rato Voy a comer Me traje algo para comer Así que Me van a acompañar Hoy es un día conmigo Literalmente Por el parque Lescoc A ver qué otro animal Los podemos encontrar Ya damos 3 animales Y acabo de descubrir Que ese animal No era un carnero Sino que era un antílope Un antílope Igual esos cuernos que tiene Te llegan a dar Con un cuerno eso Y te atraviesas ¿Sabes qué, no? Bueno, seguimos caminando No, esos son cabras Son cabras, boludo Las cabras son re lindas Ah, para llegar gente hasta acá ¿Cómo llegar hasta el parque Lescoc? Depende de dónde vengan Pero generalmente acá Hay dos buses que te traen Que son el 127 Y el 494 Ahora alguno más Que no sé Y demoran mucho tiempo O sea, van a estar mucho rato En un bus Lo mejor es venir en auto Pero yo no tengo auto Así que No me queda otra Miren gente Acá tenemos Ciervos Ciervos tipo bambi Tipo Y carneros Hay varios tipos Ciervos, carneros Miren, acá hay como un espacio Como Si fuera un zoológico Pero es un espacio enorme O sea Están libres ahí los animales Acá pasa un camión Que creo que les da de comer Es el camión que les da de comer Acá tenemos un ciervito Gente Miren Como un bambi Chiquito Con la lengua para afuera Se ve que tienen sed Y eso que estamos en invierno Pero hoy es un día Hermoso Ah, les tengo otro dato gente Estamos al lado De un área protegida del Uruguay Que son los humedales De Santa Lucía Se puede ir Ustedes pueden ir Hay tours Creo que hay tours Que te llevan ahí Y podés recorrer todo El río de Santa Lucía O parte ahí de los humedales Nada, ese dato Para que sepan que está al lado Del parque Lecoc Y enfrente mío Tenemos un animal Que es muy interesante Que para verlo En su hábitat natural Tendríamos que irnos hasta Parte de Tanzania Parte de lo que es El este de África Que es La cebra Y acá hay una En realidad hay varias Que están Obviamente con un espacio Muy grande O sea, animales Mucho más grandes Y allá hay una ¿La ven? Yo no sé por qué Las tienen separadas Yo me imagino que porque Quizás se pelearán O quizás son machos O no sé cómo funcionará Obviamente lo mejor sería Que todos estos animales Estuvieran libres, ¿no? Esto lo quiero dejar claro Pero ya que acá en Uruguay Es como, digamos Que un centro de conservación De animales Y incluso también vegetales O sea, plantas Bueno, la seguridad No es tanta O sea, es una rejita Un niño chico Se podría tirar y caer Pero es una cebra No sé qué tanto te puede hacer Una cebra Ah no, allá hay muchas cebras No, no Allá hay una banda Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cebras Un montón de cebras, boludo Yo estoy buscando al león Porque yo estoy seguro Que hay un león No sé bien cómo es el circuito Porque, ¿qué pasa? Si ustedes ven el mapa No hay como un circuito trazado O sea, vos podrías irte por donde quieras Entonces yo no sé Bien Si estoy haciendo bien el circuito O si me estoy perdiendo pila de cosas Seguramente me enteraré Cuando termine el video Pero Ya tenemos un animal nuevo desbloqueado La cebra Miren gente Esto va a ser muy difícil Que ustedes lo vean en cámara Pero yo igual se los voy a indicar Hay un arbolito ¿Hay pájaros que están volando? ¿Vieron esos pájaros que están ahí? En esa ramita Son pájaros carpinteros O sea, como el dibujito Del pájaro carpintero Bueno, es ese El que le pega al tronco Bueno, ese mismo En estos lugares Que son como medio safari Hay mucho avistamiento de aves Porque las aves conviven muy bien Con los animales Especialmente con Con los animales tipo cebra Rinoceronte Dos animales Elefantes Ahí gente están las cabras Vamos a ver si nos podemos acercar Yo creo que estoy haciendo bien el circuito Pero a esta altura Ya no sé si sí o si no Allá en el fondo están los monos Me imagino que habrá que dar la vuelta Bueno, gente Atrás mí tenemos otra llama Este es otro Se ve que otro Habitat De llamas Están haciendo ruidos raros Tipo ruidos Que no parecen muy seguros Aunque una se acaba de sentar Literalmente se acaba de sentar Pero Está haciendo mucho ruido Entonces no quiero acercarme Porque No sé si es un ruido bueno Ruido humano No, esta La que está acostada Gente Está con los ojos cerrados Miren Miren, miren Está con los ojos cerrados La ven Está tipo Tomando solcito No me quiero acercar mucho tampoco Porque Ya que sé Es medio invasivo Bueno gente Llegó el momento de comer Me voy a comer algo Acá como pueden ver Hay mesas Mesas que ustedes pueden traerse Su comida y comer acá Incluso ya hay como una especie De kiosco Que venden Acá tenemos una llama Que está caminando Tenemos una fogatita Pueden venir atrás de fuego Pero mientras tanto yo Me voy a sentar acá Saben que lo único que molesta Es la cantidad de moscas que hay ¿No? Hay una cantidad de moscas Tremenda A ver son las 3 de la tarde Y me quedan 2 horas Veo muchos autos Lo elijo Muchos autos estacionados Se ve que mucha gente Hace esto Picnic Es un lindo lugar para hacer esto Yo no venía desde que era chico Literal Habré venido 2003, 2004 Imagino 2005 ¿Sabes? Capaz Y tendría 5 años No me acuerdo de nada Así que literalmente Es un video nuevo para mi Una experiencia nueva ¿Qué animal creen? Que encontraremos Encontraremos al león Al león de la sabana Lo que si me parece loco Es que las rejas Las rejas de los animales Son un poco medio Como que no tienen mucha protección O sea Si la cebra O esos animales Estuvieran un poquito más de ganas de salir Creo que las rejas Te la rompen Y se escapan Obviamente ya tienen espacios muy grandes No es que estén encerrados Bueno en fin Termino de comer Y seguimos Me picó un mosquito Hay que venir con repelente Gente Dato Me ven con repelente Porque me picaron todos los mosquitos Todos tenemos un momento en la vida Que es O por ese camino O por ese camino Y para que se den una idea Estoy Este camino De acá Me aleja mucho Creo que es un avistamiento de aves O algo así De los humedales de Santa Lucía Y este de acá Me revuelve O sea Vuelve al parque Yo Perdónenme gente Se van a quedar sin ver esa parte Pero yo voy a seguir para acá Porque además como estoy a pie Todo esto es Bastante O sea Estoy haciendo mis kilómetritos Acá de ejercicio Así que Vamos a ver Qué otro animal nos podemos encontrar Yo estoy Ansioso de encontrar Animales como el león O como el avistruz Que también Creo que hay acá Avistruces O ñandú Que son más pájaros de acá Tienen que estar por acá Esperemos encontrarlos Bueno Acá obviamente hay algo Obviamente en este hábitat Tiene pinta de haber algo Aunque parece que es una vida Medio abandonado Como una especie de Jaula que no se usa Pero tendría que haber Algún animal acá adentro Es similar Al área de conservación Que está En el cerro Pandazúcar No sé si ustedes lo conocen Que está en Maldonado En Piriápolis Es una reserva de animales Pero acá hay muchos más animales En la reserva de Pandazúcar Son más animales autóctonos Ustedes Si son personas Que les gusta el cine Habrán visto Jurassic Park La primera La original No la World La Park Y hay una onda Tipo Parque Jurásico En el sentido de que Están estas rejas Similares Y vos ves ahí Imagínate un hueco Enorme Que parece hecho Por un animal enorme Y vos pirás O sea Además estoy solo No hay nadie No hay nadie conmigo O sea Estas son las primeras aventuras Gente Que viajo completamente solo Así que Si quieren más aventuras Mías Con estas experiencias Que son sumamente solo Me apoyan mucho Comentando los videos Es la manera que tiene YouTube Para entender que el video Le gustó a la gente Así que les está gustando Este video Dándole like Comentando alguna cosa Que les pareció Que animal Les gustaría que encuentre Porque me faltan muchos Comentando lo que sea Todo eso Me ayuda mucho a crecer Ya somos 4.500 personas En este canal Y la meta que tengo Para llegar a fin de año Es llegar a 10.000 seguidores No es una locura Pero antes de seguir Diciendo esas cosas Creo que me perdí Ahora donde estoy Porque en Google Maps Como que Sí, como que sigo bien Si ustedes ven Google Maps Como que Mira Se supone que Yo estoy acá Acá estoy yo Y acá empieza el parque O sea Estoy dando como una vueltita A lo que es el parque No deben haber visto nada Pero bueno Seguimos caminando Ah, ok gente Ya entendí Este lugar Que parecía como Que había un dinosaurio Un tibucero Rex Es un mirador de aves Abandonado Se ve que este lugar Me imagino Que está abandonado Porque no está muy bien cuidado Me imagino que acá había un río O un arroyo O una laguna Algo había ahí Que ya no está Y me imagino que ahí Habían diferentes tipos de aves Pero lo que más me sorprendió No es precisamente eso Sino lo que tengo Enfrente a mis ojos Que ustedes No van a poder Creer lo que es Es una jaula Gente Miren lo que es esto Es una jaula La jaula de King Kong Es como muy grande Y está lleno de llamas Porque las llamas Son las reinas De este lugar Y al parecer Son súper inofensivas Porque están sueltas Por todos lados Se ve que no hacen nada Lo que sí Miren para abajo Gente Porque está lleno De excremento De animales Vamos a acercarnos Para ver Que hay dentro de la jaula Que habrá El león capaz ¿No? El león Monos Algún ave Por lo general En estas jaulas Hay animales Como que no puedan salir O que son aves Para que no se escapen Una baby llama No, no Este video Se tendría que llamar Llamas y sus amigos Oh Facu y las llamas Literal Bueno Ahora que se corrió El ejército de llamas Puedo ver lo que hay adentro Y miren lo que hay Gente Hay ciervos Hay bambis Pero estos sí son Bambis Tipo De la película Porque tiene hasta las manchitas O sea Miren Está comiendo fruta Se ve que le dejan Fruta de comida Miren Hay ciervos Pero qué raro O sea Tienen pinta que en este lugar Gente Si ustedes son uruguayos Especialmente uruguayos Y vinieron al Parque Lecoc Quiero que me digan Qué animal había acá Porque acá no puede ser Que haya Se ha creado para ciervos O sea Seguramente había un mono O algo más grande Un pájaro Capaz O sea Yo supondría que Para lo que es esto Gente Miren la magnitud de esto O sea Es muy grande Como para que solo vayan Un animal tan chiquito Y tampoco hay un depredador Si no se comería el ciervo Así que Debe ser solo para ciervos Raro ¿Se acuerdan que hace minutos Les dije que cerca del Parque Lecoc Pegado al Parque Lecoc Se encuentran los humedales De Santa Lucía Que es un área protegida Del Uruguay Bueno Hay un punto En el recorrido Por el Parque Lecoc Que supuestamente Es como un observatorio Como que ahí se ve Los humedales Estoy yendo hacia él Parece que sí De acá se ve un puente Que creo que es el puente De Santa Lucía Así que efectivamente Estamos ante Un punto cúspide Se ve que de un cerro Que da vistas A los humedales De Santa Lucía Uuuh Que lindo Ahí se ve el río Gente No Miren Hay una parte del Parque Lecoc Gente Que les da Tipo Da directamente A los humedales De Santa Lucía Y está muy lindo Esta es una zona protegida Un área protegida del Uruguay No Que lindo que está esto Boludo Tremendo Es más Si pueden ver No hay mucha agua Porque no se olviden Que Uruguay Está pasando una crisis De agua Que no llueve Estamos en invierno Y miren como está el cielo Y está un poco bajo Pero esto Este no es específicamente el río Sino que el río está allá Esta es como la parte De los humedales Los humedales Es como una especie De clima De clima no Es una especie De bioma Que Uruguay Preomina mucho Hay muchos humedales Y hay áreas Protegidas Con respecto a esto Porque aquí hay mucha vida Mucha naturaleza Muchos animales Que conviven con esos humedales Que hay que cuidarlos mucho Unas vistas impresionantes De todo esto Que es Canelones Que en realidad Es fin de frontera Ahí entre Canelones Y Montevideo Y estoy seguro Que creo que En el puente ese Si ustedes cruzan Pasan a Canelones Que es otro departamento Que es otro departamento Del Uruguay No nos desviemos más Y volvemos al parque A buscar otros animales Acabamos de llegar A otro terrario A otro ambiente Acá tiene pinta Que hay un animal grande Y por la profundidad Y por la profundidad Que tiene esto ¿Qué pasó acá? Está derrumbando La profundidad que hay Es un animal Que seguramente No puede acercarse A nosotros Pero Me gustaría saber Cuál es En un hábitat Similar Estaba la cebra Así que veremos Si es una cebra O Otro animal ¿Eso es este Arriba del árbol? Yo no veo nada ¿Ustedes ven algo? Ah Allá veo unos cuernos Allá veo unos cuernitos Son Deben ser Ciervos Mira Allá veo unos cuernitos Boludo Ustedes no lo van a ver Solamente sobresaliendo De la tierra Se ve que hay un hueco Ahí De ese lado Acá Pero ese lado Nosotros no podemos Acceder Qué gracioso Y acá No Acá hay también Un animal Mirá No lo había visto Son jabalís Esos son jabalís Los jabalís Gente Este es un dato En Uruguay Hay un tipo de jabalí No sé cuál Que es plaga Nacional Creo que es igual Que el loro verde Y algún otro animal más Eso significa Que son animales Que se pueden cazar Yo no estoy a favor De la caza Pero sé que Como que Destruye las plantaciones Y los cultivos Y creo que son animales Como que se pueden cazar Este jabalí No tengo ni idea O sea Capaz estoy inventando O tal vez Los tienen durmiendo Son cerditos Mirá Acá está el terrario De ellos Este tiene pinta Más de ser Como el de ellos Porque es más Más barro Cantidades de jabalís Que hay Son pilas Son pilas No Mirá la cantidad Que de acá Mirá acá tenemos uno Lo tenemos muy cerquita Muy cerquita Hay otro ahí también Son chiquitos Y hay mucho olor Muchísimo olor Y acá ni les digo Acá se reproducieron como Como el manado Miren Aquí hay un montón Ah miren gente No es un jabalí Es un pecarí Que tiene pinta de ser De la familia De los jabalís Y miren Acá tenemos Un tipo de ciervo Que es el ciervo Que yo les quería mostrar Que es el ciervo Tipo bambi Pero se ve que hay Machos Que son los que tienen cuernos Uh miren la que está acá Miren este No Mirenlo 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 Arriba esta palmera Hay loros verdes Porque me acaban de tirar Un coco Unos coco de estos Imagino que no me lo tiraban Por gusto Sino que se les cayó De la boca Ya hemos encontrado Más animales Acá están descansando No hay ningún bebito Para ver Pero Están ahí descansando Llegamos al hábitat Del ave Más rápida Y creo que más grande Del mundo Que es el ave Estrus Allá la tenemos Más a lo lejos Está tomando agua Vamos a ver si nos podemos Acercar un poco Miren acá ya hay Dos límites De protección Con el animal Tiene pinta que si Este si Te metes el dedo Y te lo arranca No te queda nada Y también me parece raro Que no hayamos visto Ñandús Que son como un animal Muy común También Y acá enfrente Tengo monos Esperen que les voy a mostrar Los monos Porque los tengo enfrente Antes de Seguir con el avestruz También acá hay Dos protecciones Mirá se están sacando Los piojos Se sacan los piojitos Mirá todos están Haciendo lo mismo Todos los monos Están haciendo lo mismo Están sacando Los piojos Yo me imaginaría Que este animal Estuviera En la parte De la jaula enorme Que hemos visto Y no acá Pero bueno Yo me imagino Que podría trepar Y saltar Miren gente La cebra La cebra está bien Cerca nuestro Qué linda que es No Qué animal lindo Mira Acá estamos con la cebra Mi amigo el Martin El de Madascar Me parece increíble Que no haya encontrado Un yandú Que es un animal autóctono Que además Es de los animales Que usé Para mi primer logo Del blog de viajes Luego ya lo saqué Y utilizo mi cara Pero en su momento Usaba un yandú Porque considero Primero que es un animal autóctono No de Uruguay Sino de la zona También de Brasil Ahí Parte argentina Pero me parece raro Que no haya un yandú O sea Que no haya visto un yandú Sabiendo que es un animal O sea Hay un avestruz Y acá Ya acabo de ver Que hay otro animal Que es parecido al avestruz Parecido al yandú Pero es otro Y si no me equivoco Es un animal de Australia El emu Escucharon bien Emu Es como un avestruz Más chiquito Y porque el avestruz Es el más grande Ustedes se preguntarán ¿Cómo es ese nombre? Y porque soy un fanático De los animales ¿Cómo no voy a saber ese nombre? Bueno acá están Miren Este sí no tiene mucha protección Lo cual me parece raro Ya que es un animal Parecido al avestruz O sea Te agarra un dedo Y te quedas Sin dedo Pero no vamos a acercar Un poquito Despacito Miren Acá están Son todos estos Estos son emu Son una cantidad Bastante grande Ese ruido ¿Qué hacen ellos? Qué ruido raro ¿Qué hacen con el cuello? Podrían convivir Con los yandú ¿No? Pero no hay ¿Escuchan el ruido que están haciendo? Creo que es un ruido Medio como Metiendo la pesada Como Alejate humano No te queremos acá Yo sé que estos animales Si ustedes se acercan Con algo brilloso Anillo Collares Ellos les tiran el picoteo Directamente A lo brilloso Y otro dato importante Es que No sé si ven las piernas Que tienen Tienen unas piernas gente Unas uñas así Unas uñas de este tamaño Como mi mano Pero es una uña sola Que te llega a ser así Tipo Como un velociraptor Te quedas sin vida Así que Recomendación Con todos los animales De este parque Pero por lo general Traten de no interactuar Si el animal No lo permite O sea Si es un animal Que se puede interactuar Se interactúa Si el animal quiere Obviamente Y si es seguro Si no es seguro No se interactúa No metan la mano Ni leen de comer A los animales Eso es el primer punto Y segundo No metan la mano Para tocar un animal De estos Porque primero Si lo tocan Muy bien Tuvieron suerte Si no lo llegan a tocar Y te llega a atacar Este animal Pero des la mano O sea Sean responsables Gente Con estos lugares O sea No abusen De la confianza De los animales Y bueno Seguimos caminando A ver si encontramos Otro animal Yo estaba casi seguro Que había un león Pero cada vez Las esperanzas Se van cayendo más Y parece que no hay Ningún depredador ¿Por qué no vi este cartel antes? Gente Usted está aquí Nosotros estamos acá En este punto Acá está el emu Ya lo vimos La cebra La vimos El mono Lo vimos El mirador Lo vimos El ciervo Lo vimos El pecarí Lo vimos Los baños Los vimos Pero no se lo mostré Los ciervos también Y el paseo en monte Eso no sé qué era Eso no lo vi Y el 12 Que es el bostó Yo me tengo que ir a este No mentira Porque siento que me falta algo Pero bueno Ya el león Descartamos Perdonen que pensé Yo también pensé que había un león Y al parecer no Pero si ustedes buscan En Google Maps Hay fotos de que hay un león Se ve que había Un león años atrás O pumas O depredadores Y ya no hay más O sea Simplemente Ahora hay animales más tranquilos ¿Qué les está pareciendo Este video gente? Miren que lo estoy haciendo Con mucho amor Además estoy solo Estoy hablando solo Con la cámara Durante varias horas Ustedes ven estos minutos Pero yo se hace hora Que estoy hablando Así que Me ayudan mucho Si le dan like Si suscriben Si comentan Este es un hábitat diferente ¿Qué hay acá? Parece que está abandonado ¿No? Hay muchos hábitats Que están abandonados ¿Para qué quieren hábitat Si las llamas Y las llamas están todas sueltas? Increíble Que no llaviste Un yandú Indignado estoy Esto si no se entiende Así que espero Que haya una explicación lógica De por qué Hay un hábitat enorme Solo para una llama O sea Solo para una llama Cuando hay 300 llamas sueltas A menos que esta sea agresiva Esta está más grande igual No parece tan chiquita Creo que nos vamos a despedir Con estos ciervitos Bueno gente Espero que les haya gustado Mucho este video En el cual recorrimos Todo el parque Perdón que los ilusioné Con un león Que no existe O sea que pensé Que había pero no había Aunque les voy a mostrar Una foto de Google Maps Para que vean Que si había uno Pero o no lo encontré O no estaba O sea O ya no está más Así que si les gustó Suscríbanse Pueden darle a like Me ayudan mucho Comentando Y nos vemos en otra aventura De viajes No se olviden Que tengo muchos videos de Uruguay Que pueden ver Desde Montevideo Hasta el interior Para recorrer el país Como quieran Así que nos vemos En la siguiente aventura gente